¿Qué es el pulso paradojal? Es esto, el pulso normal es así, pero con la inspiración baja, y con esto la presión baja. Lo normal debe ser menos de 10, bueno, no debería haber mucha diferencia, pero se acepta menos de 10, pero tenía 18. ¿Eso qué me podría sugerir? Causas ya están descritas, yo no he inventado esto, ahí está todo lo que yo estoy poniendo en la bibliografía. A la cabeza siempre vamos a pensar en taponamiento cardíaco, pericarditis, pero hay otras causas que hagan que produzca el pulso paradojal. Infarto de ventrículo derecho, también, no solamente infarto de ventrículo izquierdo, que es lo que conocemos todos. EPOC severo, asma severo, neumotoras, todo lo que pueda comprimir el corazón y que impida que se llene puede producir pulso paradojal. Pero uno de ellos también es embolia pulmonar, que también puede producir el pulso paradojal. Pero la única forma de encontrar, bueno, hay otra forma que lo voy a mencionar después, es que lo midan. Yo no es que fui a buscar quién es pulso paradojal, sino cuando le tomé la presión, no es que la enfermera lo tomó o el monitor lo tomó. Yo le estaba tomando la presión, empecé a notar que se iba el pulso y coincidía con la respiración. Entonces ahí ya empecé a ver en qué momento se venían. La diferencia fue 18, que es alto. Esto es de otro paciente en el cual, este es el pulso del saturómetro, lo que van a ver. Todos tienen algún saturómetro en el cual se ve el pulso. Pero que notaba es que con la inspiración bajaba el pulso. Este paciente tenía creo que 15 de pulso paradojal. Este es otro. Pero también pueden ahí encontrar el pulso paradojal si no pueden medirlo. El pulso paradojal no lo vas a poder encontrar con un monitor. Quizá, quizá con el pulso del saturómetro lo puedes sospechar como, pero no lo puedes medir. Tienes que medirlo. La única forma de medir es con tensiómetro. Nada más. Gracias.